Habana Para el cocinero Ya te das cuenta que la vida Avanza que a los 40 años Que tienes que buscar un retiro En Cuba es imposible Pero vamos a decirle este aplauso Puede estar así para Arturo Venga Arturo, oye Tantas tiendas llenas de ropas Y comidas Tanto derroche Y las luces y todo aquello Me sorprendió bastante También pensando en mi hijo Que ya tenía 9 años Y yo quería un futuro para él Cuando estás allí no valora La importancia que tiene Ni lo triste que es ser inmigrante La inmigración es muy triste para todos Pasé mucha necesidad y trabajo Tuve que ir a la iglesia Que eran abrigo y manta Porque llegué en septiembre Cuando empezó aquello Hacer frío Nosotros vamos en abrigo Bueno Todos saben la historia Ya de cuando llegué a Barcelona Llegué sin papeles No podía currar ni nada Me metieron para mercabal Me metieron para mercabal La calea al caja de Yuca, moriante y pepino Ay Dios, la que quiere el campesino Yuca, moriante y pepino Bueno niñas Me voy a trabajar Chao Seguí mi vida Empecé a trabajar en una tintorería Que siempre todo esto Lo he llevado paralelamente con la música Porque la música nunca la he dejado Bueno, siempre el plato fuerte En medio de la música Porque sin ella no puedo vivir Si, si lo pensaba Que podía vivir solamente de la música Lo pensaba, pero bueno En la realidad Es otra cosa Empecé a descubrir que los artistas Les cuesta mucho trabajo Ubicarse Y nunca llegan a tener la posición Que ni remotamente tuvieron en Cuba Vino a verme una persona Para que tocáramos los 50 La boda de oro, que le llaman Boda de oro Y entonces cuando le pido un presupuesto Me dice No, porque yo tenía entendido Que a ustedes se le daba un poco comida Y un poco ron Y ya tocaban Lo que pasa es que La satisfacción material que tienen De poder ayudar a su familia De tener una casa No tener la preocupación de la comida De la medicina de su familia En fin Eso hace que ellos se mantengan Pero la frustración profesional Está ahí A la hora de comer No puedo evitarlo Saber de que aquí Puedo comer un bistec Cuando quiero Me puedo tomar un yogurt Cuando me apetece O puedo tener los cajones Llenos de ropa íntima Pues tener los cajones Llenos de braga Que en Cuba puedes tener dos Económicamente pues Todos los días tengo para comer Tengo para vestirme Tengo para vivir Ni de aquí ni de allá 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 Vaya Lázaro, descarga hasta que venga un congocero ahí. Yo la noteja que tengo es la declaro que quiero estar allí. Pero yo aquí me siento bien también, porque yo tengo una vida construida aquí. Yo tengo una pareja, yo tengo una familia, yo tengo a mi hijo, yo tengo esto que también me da mi vida. ¿Dónde están los cubanos? ¡Van arriba los cubanos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? La generación es triste porque te aleja de tu familia. Para el cubano es triste porque el cubano es muy familiar. Después de siete años que ya llevo aquí, va a ser siete años, aún añoro mucho. Si tuviera todos mis familiares aquí y mis amistades, no cambiaría Barcelona por nada. Y yo digo que me hacía falta tener a mi familia. Y ya. La Paladar es que un pedazo de cuba, esto sí es un pedazo de cuba para mí. Y llevo unos ocho años cantando en mis boleritos. Tengo mi club de fans que vienen acá a rasgos, envíen cosas. Que le den, que le den. Castellón, no es Castellón. Que le den, que le den. Te sube toda la adrenalina, ¿cómo es? La adrenalina. Te sube la adrenalina completa. Te cuerdas. Que le den, que le den. De dónde, de dónde, de dónde. Es como, te sientes como en Cuba, ¿no? Y no se diga la cubana te quiere. Que le den, que le den. YEIDON AS RIZZES Que le den, que le den, adiós, adiós. Ese ambiente es el que me ha hecho quedarme a mí. Sansón, senón Luz waters. Oye. ¡H Isabella, el claudé! ¡Oye hasta la semana viene! Todos los desarrisados al lastre الأ vor didemia, para Arturo! Y para Albertico, y para Telma. Las padres son unceso de gatos, siete años. Es la calle, es la presencia, es ver al cubano que pasa, al cubano que para un coche de la forma que lo para, cómo se dirige al bodeguero, cómo habla, la esencia está allí, la vida continúa allí, aquí lo que traemos son recuerdos, pero no vivimos allí, entonces lo que te falta es la esencia, te falta la presencia, o sea, te falta vivir en Cuba, o sea, es que eso es, no tiene solución eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!